Soy hace tiempo la soltera, la de amante de ocasión Ay, no jugué ni manera, no tengo fobia al amor Simplemente ando ligera, ya con unas cuantas penas Que me hacen ser la rata que le roba algún ratón Yo sí estoy pa' darme toda, toditita cada día Y yo no estoy pa' andar de joda, ni pa' hacérmela más fría Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo sola Yo busco que me quieras libre y sin invento Restándome la pena que no me hagan cuento Quitándome la ropa, comiéndome el cuerpo Queréndome completa con mis mil defectos Yo estoy pa' darme toda, toditita cada día Ay, ay, yo estuve de joda No es que hoy sea la más fría Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo sola No voy a esperarme a que sea mañana Voy a disfrutarme solita y en la cama Yo voy a quererme con quien me da la gana Y si es que no llega, tampoco pasa nada Que yo me quedo sola, solita y en la cama Enamorame y quiéreme Y si no estoy solo, déjame sola, solita y en la cama Quiero un amor de novela De los que valen la pena Si no me quedo soltera Solita, solita y sola No me vengan con sus cuentos Que si amor no es el descuento Solita, solita y sola Solita me quedé Y toda me ha salido bien Solo quiero lo que todas se merecen en la vida Y si no me quedo sola Solita, solita y sola Solita, solita y sola